Luego del operativo realizado días atrás, el personal de la División de Investigación señaló el avance que se sigue en las denuncias por el presunto delito contra la libertad proxenitismo en la modalidad de favorecimiento a la prostitución en agravio de dos jovencitas de 20 y 19 años de nacionalidad peruana y otra de 22 años de nacionalidad venezolana. Y alinean a la población a estar atentos cuando se van a divertir a los locales de diversión. Se está desarticulando, tuvo una organización criminal dedicada a este tipo de eventos. ¿Por qué tiempo ya estaríamos en Dios? Todo esto está en proceso de investigación. Ojo, nosotros, acá, el principal objetivo nuestro es alertar al ciudadano. Decirle, cuidado cuando vayas a divertirte, ve a lugares de garantía. O sea, ve con personas que realmente te ofrezcan la seguridad del caso. Eso es lo importante, porque no podríamos estar nosotros acá tranquilos si nosotros, sabiendo esta modalidad, no le digamos al ciudadano y mañana o pasado aparezca una persona muerta por un medicamento mal administrado. Entonces, en ese sentido, ese es el principal objetivo que nosotros estamos poniendo, es de conocimiento a nuestra ciudadanía. Las personas detenidas identificadas como Elia Jesús Ramos Martínez, de 21 años, y Ángela Luz Guaman Huiza, de 22 años, quienes señalaban ser administradores del local ubicado en el pasaje Alfaro, número 015, en el distrito del Tambo, donde funcionaría una especie de prostíbulo, donde los detenidos serían los que introducirían unas pastillas para dormir a los clientes. Embriagar, o sea, las personas embriagar, ponerles una sustancia, al parecer un medicamento para dormirlos, doparlos, y estas personas no sabían lo que les sacaban los documentos, y estos documentos eran extraídos, y como ya habían hecho una transacción, ya sabían la clave, entonces iban al cajero y ellos extraían el dinero. Y luego les regresaban, miren, esta es la parte peculiar, sus documentos, todo, se los regresaban a las personas. O sea, las personas ni se daban cuenta, solo se daban cuenta cuando estaban en su casa, o después veían sus reportes de movimientos que tenían un exceso de gasto. Entonces, esto lo hacían, ¿por qué? Porque eran personas, básicamente, que se dedicaban a la atención directa del cliente. En la intervención realizada se incautaron 20 celulares de diferentes marcas, que servirían para captar a los ocasionales clientes. Además, se hallaron 17 tarjetas de crédito, quienes habrían sido de sus víctimas. Identificadas víctimas. Y seguro que hay muchos más, como le hemos encontrado en un lugar 17 tarjetas, en el otro lado se han encontrado más de 10 también, tarjetas de diferentes personas. Entonces, seguramente en su momento van a venir estos agraviados que de repente no se han dado cuenta, dicen, habré gastado más, pero no. Lo que pasa es que ahí han sido víctimas de toda una organización criminal dedicada justamente a este tipo de hechos del tipo y utilizando lo grave, ¿no?, que poniendo en riesgo la vida de las personas.